¡Suscríbete al canal! 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 Hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas. La vida es un camino, un camino para andar. Bienvenidos a nuestra zona intro, el lugar donde encontrarás las mejores noticias de entretenimiento nacional e internacional. Además de eso, estaré hablándoles de moda y de belleza y para eso voy a hablar de cuatro mujeres que han tenido muchísimo éxito. Además de ser cantantes y modelo, ahora son empresarias. Así que comencemos. Y comienzo hablándoles de la exitosa modelo y empresaria Kim Kardashian, que sigue sorprendiendo al mundo y en especial a todos sus fanáticos. Pues la modelo lanzó su nueva línea de maquillaje y como era de esperarse, logró vender todos sus kits el mismo día del lanzamiento. Kim optó por emprender en este mundo de los cosméticos, quizás por ver el éxito tan rotundo que logró tener su hermana menor Kylie Jenner, quien ahora figura ante las 100 celebridades más adineradas del mundo. Y un dato curioso es que Kylie es una de las celebridades más jóvenes en poder entrar a esta lista tan importante. Y si de empresarias hablamos, Rihanna sigue sorprendiendo al mundo como diseñadora. Esta vez se ha aliado a una de las marcas más importantes de zapatos. Todo esto para crear una nueva línea de sandalias lujosas con precios que oscilan entre los 800 y 3000 dólares. Estas espectaculares sandalias se caracterizan por tener piedras, por tener cristal y son bastante hermosas y son acordes para esta temporada de verano. Así que veamos estas espectaculares sandalias de la hermosísima Rihanna. Y continúa hablando de mujeres exitosas. Y ahora es el turno de Mayra Vitovis, quien nos representó por supuesto a nuestro departamento del Cauca en el concurso nacional de la belleza. A pesar de ser una de las favoritas por su paso por Cartagena, no logró llegar al top 10. Todo esto por decisión de los jurados. El público se sintió bastante molesto, generaron bastante polémica, pero esto no fue todo. Al finalizar el certamen, Mayra empezó a recibir múltiples llamadas de diferentes revistas internacionales e inmediatamente se convirtió en la imagen oficial de Leonisa. Recordemos que Mayra ha estado en Estados Unidos y también en México, donde ha sido portada de varias revistas muy importantes como Cosmopolitan. Y Selena Gomez sigue demostrando por qué es imparable. Esta vez la cantante es la imagen oficial de la exclusiva marca Cobas. Todo esto indica que tendrá muchísimos regalos por ser la embajadora de esta espectacular marca. Pero no solo eso, además tendrá que conquistar al mundo con esta espectacular campaña publicitaria. Aquí en Parebo la fin de semana y por supuesto en nuestra zona intro describimos el foro de Selena como perfecto. Así que veamos las imágenes de esta espectacular campaña publicitaria. Y la marca Mattel ha anunciado el lanzamiento de 15 nuevos modelos para los muñecos Ken. El famosísimo novio de la espectacular muñeca rubia Barbie. Estos muñecos van a venir en 7 nuevos colores de piel y por supuesto con 8 estilos diferentes de look. Son unos muñecos muy espectaculares y el objetivo de esta marca es poder aumentar sus ventas y por supuesto influir en la igualdad de género de manera positiva en los niños por supuesto. Así que veamos las imágenes que tenemos en estos momentos de estos muñecos. ¡Gracias! Y para finalizar por supuesto para despedirme aquí en zona intro les he preparado una espectacular nota de los estampados de lunares que están marcando tendencia en esta temporada. Así que veamos. Los diseñadores de alta costura nos lo adelantaban y los desfiles de primavera-verano 2017 nos lo han confirmado. Los estampados de lunares son tendencia. Vestidos, blusas, faldas y pantalones se llenan de puntitos y se convierten en el Mood Hub de la temporada. Y aquí en Parebol a fin de semana y por supuesto en nuestra zona intro te damos todos los detalles. En tamaño mini emulando el puntillismo o en puntos de gran tamaño todos valen y se adaptan a la perfección a la moda más trendy del momento. Los estampados de lunares se caracterizan por tener un marcado aire retro. Suelen llevarse sobre todo en color blanco y negro y son ya muchos los diseñadores de alta costura como Oscar de la Renta, Gucci, Dior, Galeano, Dolce, Gabbana. Que apuestan todo a los Luz con vestidos de lunares o a las camisas, camisetas, blusas e incluso pantalones y faldas. Haciendo en ocasiones contrastes de tamaños en un mismo estilismo. Y esto fue todo por hoy aquí en nuestra zona intro. Recuerden que tienen que estar súper pegadísimos a Parebol a fin de semana. Hasta la próxima. Chao, chao. Y después de la zona intro con Camilo Sánchez vamos con otro de los Sánchez de la dinastía de Parebol a fin de semana. Le corresponde el turno ahora a Carlos Gabriel para que nos hable de cine y algo más. Aquí está en la pantalla gigante las notas de Carlos Gabriel. Bueno mis queridos cibernautas y les quiero contar que de Parebol a fin de semana la sección cine y algo más viajo a la ciudad de Medellín. A saber más a fondo ese proyecto que se está llevando a cabo Código Urbano. Un proyecto, una película que trata totalmente las cosas urbanas, los jóvenes, cómo es la vida en las calles de la ciudad de Medellín. Y quiero contarles que muchos personajes musicales de talla internacional y nacional como es J Balvin se están sumando a este gran proyecto. Aquí podemos ver el video de J Balvin. Bueno mis queridos cibernautas y el recomendado de este fin de semana la gran película Los Colores de la Montaña. Que trata a los niños que tienen que vivir en carne propia el conflicto armado en Colombia. Con ustedes la película. Cibernautas y elizabeth a la www.medellín.com.ar Como puedes ver a los niños que haenzado en belleza pintaje por a cabo del mundo que teníamos mediado material sea планos de wursta. Más información que nos dominaras. ¿Cómo puede hacer cuentas? PresShellera cada vez enlace que ni te Democrats y제를 encontrarFranceses por a cabo del mundo que se les note. Pauva a zararse a su beats temperature la finite, Omosится gralgría para comprar y refrigerar la clase pintura de jumpedos, Cada vez que iban aicular de cada vez que esté sufrir, ¡Suscríbete al canal! 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 De la mano de esta importante iniciativa de reciclaje se vienen adelantando talleres para el manejo de residuos sólidos con las personas que se dedican a la labor del reciclaje. El municipio de Bolívar hace parte de las regiones en el Cauca donde se viene trabajando el proyecto de reciclaje, vinculando a las comunidades y los estudiantes, sensibilizándolos sobre la importancia de este proceso. Nosotros lo que hacemos es entregar en el acueducto la bolsita, una bolsita verde, para la comunidad, o sea el usuario va a pagar su factura. De allí nosotros le entregamos la bolsita para que ellos a finales de mes, de cada mes nosotros tenemos una ruta de reciclaje, que es el último martes de cada mes. Sumado a este proyecto se adelanta el proceso de compostaje con el aprovechamiento de residuos orgánicos. De esta manera se adelanta la separación de los residuos sólidos que llegan al relleno sanitario del municipio. Ese material viene directo acá al relleno, el señor que es capacitado para eso, él viene y arma pilas, pilas de compostaje. Entonces nosotros acá llevamos un registro de cada cantidad de kilos que vamos a armar la pila, lleva el número de pila y eso lo tienen un registro en una carpeta y la cantidad de residuos que sale. A esta iniciativa se ha vinculado la empresa caucana de servicios públicos Enca Servicios para fortalecer con talleres de reciclaje este proyecto. ¿Sabías que…? Optar por una limpieza ecológica para tu vehículo contribuye al ahorro de más de 120 litros de agua. En su lugar, puedes utilizar productos que ofrece el mercado para limpiar y brillar el carro, sin usar una gota de agua. También puedes prescindir de la manguera y utilizar mejor un balde. Así, contribuyes al cuidado y preservación del líquido vital. Y a propósito de nuestra visita al municipio de Bolívar, pudimos constatar el avance importante que tiene el plan de aseguramiento de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios en este municipio. ¿En qué servicios avanza con el plan de aseguramiento para reciclaje y manejo de residuos sólidos en el municipio de Bolívar, Cauca? En esta oportunidad, se trabajó con los recicladores de la zona, dando a conocer los beneficios de trabajar como asociación o cooperativa. De cómo trabajando como asociación pueden lograr otros apoyos, puede ser por la alcaldía o por la parte de la empresa de servicios públicos, ya que ellos pueden definir unas rutas, trabajando en equipo pueden separar los residuos unos, otros pueden hacer la selección en el centro de acopio. Digamos que se les mostró las ventajas de unir fuerzas a trabajar individualmente. La idea con este proyecto es que se pueda fortalecer los procesos de reciclaje que se vienen adelantando en el municipio. Para las personas que trabajan y viven del reciclaje, esta es una buena opción que se debe analizar para llevar a cabo la organización de los recicladores. Para mí fue una gran ventaja porque eso no lo hemos tenido aquí, fue un gran apoyo que tenemos de la comunidad de aquí de Bolívar y de los que vinieron a visitarnos de Popayán y tenemos mucho esfuerzo de seguir adelante. Las cosas que en la reunión nos interesó, una cosa muy importante, la cual hay que reunirnos con los otros compañeros que no vinieron a ver cómo organizamos las cosas. Enca Servicios continuará trabajando de la mano de las comunidades y las empresas de servicio de aseo y acueducto del Departamento del Cauca. Desde la empresa caucana de servicios públicos, Enca Servicios, seguiremos contribuyendo a la construcción de un Cauca Territorio de Paz. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos, llevando desarrollo y bienestar. Somos la empresa caucana de servicios públicos, Enca Servicios, Somos comprometidos con los sueños de la comunidad. Informativo, Enca Servicios al Día. Somos Enca Servicios, S.A.E.S.P., empresa caucana de servicios públicos. Bueno, televidentes, muy amables por haber estado con nosotros en Parebola fin de semana. Sígansela disfrutando al ritmo de los violines caucanos. En homenaje a Elías Sarek Carabalí, gran amigo de esta casa. Le recordamos en el más allá, con mucho sentimiento y aprecio, porque nos dejó un legado musical impresionante para todos los nortecaucanos. Y estaremos también con nuestra cámara y con nuestros micrófonos en el Festival Petronio Álvarez del 2017. Ahí estaremos, muy pendientes porque Parebola fin de semana es la película que todos ustedes quieren ver. Muy amables, muchas gracias y hasta la próxima.